A simple vista es difícil de imaginar qué es, pero se trata del primer satélite valenciano que llegará al espacio. Se llama Estigia y está íntegramente desarrollado por estudiantes del equipo de generación espontánea Plutón UPV. Dado que llevará una inteligencia artificial con la cual podrás comunicarte con un formato de chat desde Tierra, va a revolucionar el modo en el que la inteligencia artificial se va a implementar en un futuro en misiones espaciales. Y todo esto hecho por estudiantes, además de la UPV. Pero un proyecto de esta magnitud necesita apoyo económico. Por eso desde la UPV se ha lanzado una campaña de micromecenazgo para financiar parte del equipamiento tecnológico. Con solo un clic en la web de Mecenazgo, cualquiera puede formar parte de esta misión espacial. Yo me encargo de la parte de órbitas para que la órbita elegida cumpla todos los requisitos de la misión y solo falta vuestra ayuda. ¡Unete a la misión!